¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a un nuevo videito, yo soy Andy, para todas las chicas nuevas, bienvenidas, espero que te guste el contenido de este canal, te suscribas y te quedes a ver cada mitotito que armamos aquí cada semana en cada videito. Ya saben, si les gusta, pues apóyennos por favor suscribiéndose y dándole like a los videitos o compartiendo con alguien que tú creas que le pueda interesar el contenido de nuestro canal. También si ya eres una chica de las que nos apoya desde hace mucho tiempo, mil besos, bendiciones y mil gracias por tu apoyo. El día de hoy les tengo un video un poco diferente a lo que habitualmente hemos estado subiendo anteriormente, es un unboxing de varias cositas que tengo, varias compras que tengo acumuladas. Fui a Nai Nai a comprar cosas para lo de Halloween de los niños, entonces pues vi ya cosas de Navidad, porque ya aquí ya está inundado todo con cosas de Navidad, todas las tiendas se adelantan en las épocas, porque cuando es como para otoño estaría todo lo de Halloween, cuando es lo de Halloween estaría todo lo de Navidad también, entonces se va como rápida las fechas por esa cuestión, ¿no? A mí se me parece así, porque dos meses antes de hacer todas las decoraciones y si andas buscando la mera hora ya encuentras todo bien escogido, así que este año me puse bien pusa caperusa y me fui a las tiendas a ver lo que ya va, ¿no? A ver qué cositas hallaba así de Navidad y eso, porque ya sé, el año pasado me tocó a las carreras andar en mero diciembre buscando las cosas en la primera semana de diciembre, en la última de noviembre anduve buscando y la verdad ya era bien difícil, porque ya todo estaba escogido, ya si querías combinar ciertas cosas ya no encontrabas algunas cosas, porque pues ya las tiendas estaban prácticamente vacías, que aquí la gente empieza desde estas fechas, desde este, iniciando el mes de octubre empiezan ya las tiendas a colocar las cosas de Navidad y pues la gente empieza ya a comprar lo que necesita, así que pues esta vez les digo que nos pusimos cosas caperuzas y me traje algunas piecitas de Navidad y tengo otras cositas de tu idola y encargué algunas cositas en Timo, que es una aplicación que también les recomiendo porque encuentras cosas bien bonitas, de mucha variedad de cosas para el hogar, para los niños, ropa, juguetes, ropa para nosotros, accesorios, bueno encuentras un sinfín de cosas, pero para el hogar en verdad que encuentras muchísimas cosas bien bonitas y pues hice un pedido para cositas como navideñas, cositas que necesito para la casa y se los quiero mostrar ahorita, si te interesa la aplicación de Timo, aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar toda la información y un link directo, con un, al menos el link si tu le das, puedes entrar como a un sorteo donde te pueden dar esos 200 dólares de crédito, así que si quieres participar sobre la aplicación, vas al flip, llenas la información que te pide y puedes automáticamente participar, y pues bueno, sin más chismorreo, vamos a empezar el home, el unboxing. Y bien comenzamos nuestro unboxing con estas casitas que encontré en Narinai a solo $3.99, están súper bonitas y yo ya desde el año pasado había visto esas decoraciones con casitas así de estas y pues tenía muchas ganas de agarrarnos pero estaban bastante caritas, en Walmart las vi como en 11 dólares cada casita así que pues me detuve, pero este año las hallé acá en Narinai y me encantaron, esta bolita de nieve también, tenía mucho tiempo con ganas y solo la encontraba en otras aplicaciones como Amazon o en algunas tiendas locales y la verdad pues sí estaba bastante carita, la hallé en Narinai en solo $12.99, así en cuanto la vi, dije esta me la llevo, ¿por qué me la llevo? está súper barata, agarré estas tacitas también porque ya no tenemos tacitas navideñas, ya se quebraron ustedes saben con niños, no dura bastante las cosas en casa y pues agarré estas tacitas navideñas, agarré estos copitos para el árbol, estas estrellitas que se van a quedar así, estas son como para pintarlas pero yo las voy a dejar así en tono maderita porque pues nuestro estilo de decoración de este año va a ser entre nórdico y navidad clásica, los colores clásicos verde y rojo, agarré esas velitas y estas servilletitas para la estufa y la portacucharas también. Y pues aparte de las compritas navideñas también estoy comprando cosas que necesito para el hogar, para limpieza, agarré este que es un limpiador como para la mesa de la cocina, para las mesas, quitar el pollito y todo eso, agarré este que me encanta que es parecido a las perlas pero este es como una sal, vean, y huele, huele delicioso, para echárselo a la lavadora, le echa solo una copita y queda la ropa súper súper aromatizada y huele bien rico, agarré esta cinta métrica porque necesito una cinta de estas, yo tengo una para acomodar las de costura, pero necesito esta para poder estar midiendo los espacios de los nuevos muebles en el nuevo apartamento, así que agarré esta, agarré cinta y urix porque se va a necesitar para las envolturas de los regalos, agarré esta cubetita porque la mire en un rollo de Instagram que se puede colocar en la cubeta que ya tenemos de Love Clear, creo que aquí se llama mi trapeador, del trapeador ese que le das con el pie y se seca, entonces vi, como el mío es el viejito, no voy a traer para agua limpia y agua sucia, pero el mío es el promenor modelo, el más viejito y solo trae para un tipo de agua, entonces lo que voy a hacer, viene el reglase, te colocas la cubeta y aquí colocas el agua limpia y pues cuando lo que vas estriñando se va haciendo agua sucia y pues así viene esta nueva versión del trapeador, pero más económica, me cuesta solo un dólar la cubetita. También traje, traje este vasito porque al gordito le pidió un vasito a la maestra en la escuela, traje estos papel tapiz para los nuevos cajones de la cocina, del nuevo lugar que nos vamos a mudar. Estos platitos porque yo los había visto en Targa, pero en Targa estaban como a 10 dólares el paquetito, entonces los vi acá en 9-9, son iguales, ven, el mismo grosorito, pero acá estaban a 1.25, así que pues me los traje de cuanto los dirije. Este porque la otra vez es el tóxico, me quebró mi tabla chiquita y esta me gusta mucho, como cuando pico poquita cebollita para el huevito, un poquito chilito, me gustó esta tabla para no tener que sacar mi tabla grande y ya está más práctica, rápido pico todo. Así que me traje una nueva porque les digo que el tóxico el otro ya estaba, no recuerdo que iba a romper, ay, un poco, lo puse un poco y dijo, déjame la pongo aquí y le di ahí, pum, se rompió la tabla y no se rompió el coco. Traje también las pompitas para fregar, traje esta Mr. Clean porque también vi en un red, que es muy buena para limpiar como los rayones en la barda de los niños o los zapatos, solo haces una infusión de bicarbonato con, no recuerdo bien que otra cosa. Les voy a hacer el reel para pasarles el tipsito, igual en un video en YouTube también se los voy a poner, si me funciona obviamente. Así que traje la esponjita mágica para Mr. Clean para ver si funciona. Traje esta que es muy práctica como para cuando vas a marinar pollo o como ahora ya viene la época de estar haciendo pancito, roles para el huevo, estarlo soltando con huevo. Esta es bien práctica y la mía se echa musco, por eso traje una nueva. Traje estos, estos son del RV y me gustan mucho porque traen, a ver, este para pegarse, me gusta mucho pegarlos, lo que es en los botes de basura, los pongo en el bote de la cocina y en el bote del baño, los pego en la parte de abajo o en un ladito y se abre y pues está sacando aroma y así la basura no está oliendo feo, pues este te lo mega recomiendo para eso. Y traje este es otro, ok, es un aroma impresante de ambiente, solo le haces clic, ay, le huele súper rico. Este lo traigo para el baño, porque ustedes saben, ustedes saben lo que pasa en el baño. Así cuando alguien entra, el aroma que está pegado, la verdad, sí suelta aroma, pero a veces en ciertas circunstancias que alguien tiene que entrar cuando salió alguien más, pues sí se necesita tener un spray, así que, pues a los recomiendo mucho también tener un spray en el baño, no se confiere en el aromatizante. Y traje un cloro pequeño, porque iba caminando, así que solo traje un cloro pequeño para que me saquen apuros en lo que voy a Walmart. Y pues esto es todo lo que traje de 3 dólares, chicas. Ahora nos vamos con el unboxing de Timu. Y se me tiene bien emocionada porque no he abierto nada. Quiero ver qué tal vienen las cosas. Y para el unboxing de Timu estuve encargando estas canastitas, porque tenía muchas ganas de tener ya las cosas como ordenadas en un cierto lugar, ya solo como decir, o están aquí y agarrarlas, no creo que ahorita andan de lado en un cajón o en otro, así que voy a estar ordenando todas las cositas como pincelines de los niños, cosas que ocupamos así de diario en estas canastitas. Me gustaron bastante porque están de muy buen tamaño y resistentes, aparte de que se ven súper lindas en cualquier lugar que las acomodes de tu casa. Se van a ver bastante bonitas y van a lucir bastante bien. No se va a ver así como desordenado o muy cargado de cosas, sino que bastante bonitos. Encargué también estos son eucaliptos naturales secos. Estos son para la ducha porque te los mega recomiendo. A mí me los he recomendado mucho para relajar cuando te bañas. Y de ya tiempo estaba queriendo también así un jueguito de tetera para cuando me tomo mi tecito y pues no me animaba porque sentía como que me iban a llegar a quebrar las cosas. Pero pues no, vean, llegó bastante bien, lo almacenan bastante bien, bien seguro, viene bien empaquetado para que no se quebren las cosas. Y me gustó bastante, aparte de que salió súper barato, solo a 10 dólares el jueguito con sus dos tacitas, o sea, súper súper económico. Y llegó de muy buena calidad y bien. Y ese ganchito que vieron ahí anteriormente es para una corona que encargué para colocarla en la puerta. Encargué también estos son como pinitas de pino. Vienen ya decoradas y con su brochecito para ponerlos en el pino. Y esta es una lamparita navideña que la verdad yo pensé que venía más grande, pero sí salió un poco chiquita. Encargué esta ollita que ya tenía como unos dos años, yo creo, con ganas de estas ollitas, pero sí me daba pendiente por los niños. Ahorita podía estar más grande, ya como que entiende un poquito más. Y pues la voy a estar usando para el ponche. Y también encargué la corona que están viendo aquí atrás. Este es el unboxing de Timo, 99 y 3 dólares. Espero les gusten y nosotros ya estamos súper preparados para nuestra nueva mudanza y también para la Navidad. Así que ya posteriormente van a estar viendo cómo me voy a ir acomodando cada uno de estos artículos y cómo los voy a estar combinando para poder hacer nuestra bella decoración de Navidad. Como se pudieron dar cuenta, nuestra Navidad es algo combinada con estilo nórdico, entre estilo nórdico y clásica. Es lo que me inspiré este año y lo que me agradó. Así que pues espero les guste. Y más adelante les voy a estar ya mostrando el resultado de cómo me va a quedar cada cosita que venía en el unboxing en su lugar. Cómo vamos a acomodarlo para hacer la decoración. Y pues nuestra Navidad también se las estaré mostrando más adelante. Así que espero que todas disfruten estas fechas. Espero que todas estén pues igual que yo bien emocionadas disfrutando de sus decoraciones y de todas esas ideas que les damos todas las chicas aquí haciendo nuestro contenido. Espero que se inspiren un poquito. Y pues como les digo, no es necesariamente gastar mucho dinero para poder poner bonito tu casa y hacer decoraciones. Yo aproximadamente estuve gastando como unos 80 dólares en toda la decoración. Y pues la voy a combinar con cositas que yo ya tenía en años anteriores. El año pasado no compré nada. El antepasado, jueves y cuando compré, compramos cositas para el pino y algunas decoracioncitas para la cocina. Pero este año sí me voló un poquito más la barda. Este año entraré una corona para la entrada. Y el año pasado sí compré solo unas cositas en harina y unas lamparitas y unas lucesitas para la parte de afuera de la casa. No recordaba. Pero este año sí me voló un poquito más la barda en comprar cosas para adentro. Esta bola de nieve ya tenía mucho tiempo buscándola. Tenía muchísimas ganas de una bolita así que sonara, que se viera así bien nostálgica, bien bonita. Y pues me la encontré bien barata. En cuanto la vi en el marino y dije, esta me la llevo. Esta me la llevo. Y yo ya había encargado esta, ¿verdad? Pero esta es como lamparita. Entonces estaba con la duda. Yo pensé que venía más grandecita, pero sí viene un poquito chiquita. Así que pues, pero igual se ve bonita. Como en una parte, como en la cocina o así, se va a ver bien bonita porque está pequeña y no está estorbosa. Y pues ya me quité las ganas de tener mi bolada de nieve en casa. Y pues vamos a hacer las decoraciones chicas. Espero les haya gustado este unboxing y las veo al próximo videíto. Gracias por acompañarme en un videíto más. Muchas bendiciones para todas. Y que estas próximas fiestas sean de mucha salud, paz y amor para ustedes y toda su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!